Keran Bursin, de Lofi Sinder, alza la voz contra el machismo en Turquía. El protagonista de Lofi Sinder denuncia el machismo que sufren las mujeres en Turquía. Keran Bursin deja clara su postura feminista en sus últimas declaraciones. A pesar del éxito de público de las ficciones llegadas de Turquía en los últimos meses, como Mujer o Lofi Sinder, no escapan a ciertas críticas. De hecho, la mayoría se centran en la falta de diversidad que existen en las telenovelas del país. Un hecho que incluso llevó a Netflix a cancelar una serie en Turquía cuando el gobierno quiso prohibir que saliera un personaje homosexual, sumado al machismo que aún se respira en sus guiones. Precisamente sobre esta última lacra se ha manifestado uno de las estrellas turcas del momento, Keran Bursin. El protagonista de Lofi Sinder se ha mostrado en diversas ocasiones comprometido con causas sociales como la educación infantil. Sin embargo, ahora da un importante paso en un país como Turquía, donde la falta de igualdad entre hombres y mujeres en la media de población es aún más palpable que en otros estados. Por eso, cobra especialmente valor que un personaje tan mediático como él haya defendido el feminismo en el entorno laboral. Todo ocurrió en su reciente participación en un programa sobre mujeres en el trabajo. Allí sorprendió a la joven gimnasta campeona del mundo en la modalidad aeróbica, Aise Begumon-Baisy. El protagonista de Lofi Sinder y pareja de la actriz Handersel declaró en este marco de defensa del feminismo, «Vivimos en un sistema patriarcal». Por eso se oyen frases como «Vamos a cuidar a las mujeres». No hay necesidad de cuidar a nuestras mujeres, la frase debería ser no deberíamos ser un obstáculo para nuestras mujeres. Añadiendo ante los aplausos de los congregados, quedarse callado sobre esto es estar de acuerdo con el sistema. Convirtiéndose así en un aliado muy conocido para dar voz a la lucha feminista. Un papel en el que quiso dejar clara su opinión con más declaraciones, en este sistema patriarcal, los hombres también tienen que alzar la voz. No tienen que hacer mucho más, porque las mujeres son más exitosas que nosotros. «Porque, desgraciadamente, este sistema hace vuestra vida y trabajo más difíciles», confesaba dirigiéndose al público. Sin embargo, no quedaron ahí sus palabras, ya que se animó a dar cifras concretas para ver la magnitud del problema del machismo turco, «Hay aproximadamente 16 millones de mujeres en este país que están sufriendo violencia psicológica cada año». «Deberíamos prevenir esto». Esperamos que las reflexiones de Keran Bursin, dada su enorme popularidad, ayuden a hacer más visible la lucha por el feminismo de muchas personas concienciadas con este problema social que no entiende de fronteras y afecta a millones de personas en todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!